¿Qué es la Secretaría de Distrital de Ambiente? Ante la problemática generada por los volúmenes de escombros que se generan en la ciudad, derivados de la ejecución de obras públicas y privadas de construcción, la Secretaría Distrital de Ambiente ha determinado formular una estrategia encaminada a minimizar los impactos ambientales generados básicamente por la disposición de este tipo de residuos en la ciudad. Siendo así, en abril de este año, se expidió la resolución 2397, la cual determina que a partir de abril del año 2012, las empresas públicas que ejecuten obras de construcción de la ciudad deberán construir el 10% de los metros cuadrados dentro de cada uno de los proyectos, con materiales provenientes del tratamiento y aprovechamiento de escombros. De igual manera, las obras privadas deberán hacer la misma actividad, pero porcentajes del 5% en elementos no estructurales de sus obras de construcción. De igual manera, la resolución determina que todos los sitios que estén encaminados a realizar tratamiento y aprovechamiento de escombros en la ciudad deberán tener los permisos ambientales y el permiso expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente para que este tipo de actividad se haga de la mejor manera posible. Encontramos ubicados en el parque de reciclaje, ubicado en la autopista Medellín, en el kilómetro 1.5, costado sur. En este lugar recibimos todos los materiales provenientes de las excavaciones del mantenimiento de la malla vial y demoliciones de las diferentes obras que se encuentran en la ciudad. Desde el punto de vista ambiental, estamos conservando y protegiendo el desarrollo acelerado de las canteras y estamos protegiendo también los rellenos o escombreras autorizadas y no autorizadas que se están desarrollando en toda la ciudad. Hasta la fecha hemos procesado aproximadamente unos 60.000 metros cúbicos de estos materiales y en el patio, como se puede observar, tenemos aproximadamente unos 70.000 metros cúbicos de material para ser procesado. Materiales que no llegaron a un depósito o un relleno no controlado. Todos estos materiales se están utilizando nuevamente en las diferentes obras de Bogotá, bien sea como gravas y arenas para concreto o como materiales de base y subbase para los contratos del IDU y otras obras de la ciudad. Materiales que cumplen las especificaciones IDU-ETE 2005. La Secretaría busca minimizar los impactos ambientales generados, tanto por la extracción de materiales de construcción en la región y por los impactos generados por la disposición inadecuada de este tipo de residuos. De igual manera se generará una viabilidad económica, social y sobre todo ambiental para generar que este tipo de residuos tenga un reuso dentro de las obras de construcción.